Soy una mujer zuliana, hija de Euclides y Ángela, la hermana menor de 5, criada además en un hogar de valores y principios, donde la humildad debe ser el reflejo de cada una de mis acciones, de mis logros y mis metas alcanzadas. Eso siempre me han inculcado mis papás. Soy abogada, política y actualmente curso una maestría en Derecho Penal Latinoamericano en mi alma mater, la Universidad del Zulia. Me dedico a ser una mujer que teme profundamente a Dios. A aprender de las cosas que me pasan, entendiendo que soy más humana, no solo cuando hago las cosas bien, sino cuando cometiendo errores lo sé reconocer. Me dedico día a día a ser mejor, entendiendo que no soy perfecta y es que nunca voy a ser perfecta, pero que me encuentro a mí misma cuando sirvo a los demás. La verdad es que dedicarme al servicio de la gente es el regalo más grande que Dios ha puesto en mi vida. Es esa entrega de mí misma. Es hacer el bien dentro de tanto mal que sin duda posee Venezuela. Y es que soy feliz cuando siento que puedo hacer algo por alguien. Así sea sembrar esperanza o dar aliento o una simple palabra. Quizás sea algo muy corto, pero sin duda es lo que más tristeza quitarás. O sea, eso que hacemos por la gente es lo que más corazones y más almas llenará. Y es que trato en lo posible de hacer el bien. Creer que la gente es buena y creer en la gente no es una garantía de que hagan lo mismo con nosotros y que piensen lo mismo de nosotros. Pero sí sé que es la seguridad de que nuestra alma al finalizar el día estará en paz. Sé que es la certeza además de que somos distintos a los que se dedican a hacer el mal, de que somos distintos a los que se dedican a practicar el odio. Es la firmeza de que la recompensa por nuestras obras cambiará siempre de gran manera nuestras vidas. Y es que somos más por lo que valemos, por lo que hacemos por otros, que por lo que tenemos. La verdad es que servirle a la gente, trabajar para cambiar la realidad completa de Venezuela es mi día a día. Desde hace más de 10 años me dedico a esta vocación de servicio. Y esto ha sido la mejor inversión de tiempo en mi vida. He estado en muchos proyectos, pero actualmente me dedico en uno propio, que se basa en temas educativos, obviamente para nuestros jóvenes. Y es que la formación y la educación es la mejor herramienta y hasta herencia que con amor podemos dejar en otro. En la política estoy prácticamente desde antes de nacer. Y digo esto porque he crecido en una familia con unos papás que son ejemplos de amor y respeto. Digo son porque aunque mi papá hace más de 3 años que no está muriéndose en mis brazos y convirtiéndose eso en la prueba más difícil en la que yo me he enfrentado, pero respetando la voluntad de Dios. Él aunque no está junto con mi mamá me da un ejemplo a diario de amor y respeto. Puesto que él soñaba con ser grandes líderes. Y aunque cuando conoce a mi mamá practicaba poco el deporte, porque a él desde muy joven le tocó asumir grandes retos. Le tocó renunciar a sus sueños por trabajar y por velar por sus hermanos. Cuando conoce a mi mamá, ambos se apoyan en lo que eran sus sueños. Mi mamá lo apoya a él en la constitución de un equipo de softball y él la sigue apoyando a ella en lo que era la política, en lo que ella se dedicaba. Lo cierto de todo esto es que crecí entre estadios, reuniones políticas y campañas electorales. Y mientras pasaba el tiempo me aseguraba de que no quería ser deportista, pero mucho menos quería ser política. Pues de verdad que la vida del político es difícil. De hecho, yo recuerdo que yo pasaba más tiempo con mi papá, con mis hermanos, que lo que podía pasar con mi mamá. Mi mamá era una mujer sumamente responsable con su trabajo y con su misma vocación de servicio. A los ocho años entra la música tocando instrumentos como el saxofón y la trompeta. Y bueno, mientras pasaba el tiempo también recuerdo que mi mamá decide separarse de la fila del partido en el partido en el cual ella militaba. Pero en el 2000, junto con un equipo de personas, ella fue parte de la fundación de Primero Justicia en el municipio de San Francisco, el Estado de Sule. A los 15 años, yo recuerdo que un amigo que tocaba instrumentos conmigo me invité a una reunión. Yo no sabía de qué reunión se trataba. Yo solamente le decía, ¿pero qué reunión? Y me decía, bueno, vamos, vamos, allá ves, allá ves. Y cuando llegó, resulta que era una reunión política. Pues la mayoría de los que dirigían la reunión yo los conocía. Y a partir de allí empecé a asistir, no por mi mamá, sino por ese amigo. Empecé a asistir y en realidad era también por distracción. Además que estábamos en periodo vacacional y además de la música, bueno, tenía como que ese espacio. Yo había conocido ya gente porque es que en la política, la política hay mucho. O sea, la política, los partidos políticos, hay gente de todo tipo, pero hay gente sumamente valiosa. Que mientras pasa el tiempo se van convirtiendo en parte de tu vida. Y eso a mí me fue pasando. Pero recuerdo que en el año 2000, 2010, sí, el año 2010, yo tenía 16 años. Cuando a mí me ponen una responsabilidad, quieren llevar unos juguetes a una comunidad. Y bueno, me tocó asumir esa responsabilidad y esa actividad. Asumiéndola, entendí que podemos cambiar la realidad de otros. Que hay gente que sin duda espera por quienes de verdad queremos lograr un cambio en Venezuela. Y a ver de cómo vivían las personas, que de verdad había mucha pobreza extrema. Y que los niños eran felices, cambiamos su día con su juguete. Entonces, eso cambió algo en mí. Eso me hizo entender que ese era el lugar donde yo debía estar. Y que a través de la política y los partidos podemos lograr grandes cosas. Podemos lograr grandes cambios en Venezuela. Han pasado más de 10 años desde esa vez. Y esa Casa Amarilla es hoy mi segundo bar. Pertenecerá a Primera Justicia, que es el partido en el cual Milito cambió mi visión. Despertó en mí la vocación de servicio. Entendí que hoy admiro profundamente a mi mamá por lo que se dedicaba. Y que cada sacrificio que hacemos los políticos valdrá la libertad de todo un país. Entendiendo que es un desafío. Que ser político en Venezuela es un acto de valentía. Es un reto lleno de amor por lo que hacemos. Lidear con persecuciones, violación a los derechos humanos. Vivir en un país donde no hay Estado de Derecho. Y que eso es una realidad y no es fácil. Y a cualquiera hace pensar que si de verdad vale la pena asumir la política como profesión. Y hoy mi respuesta no solamente es que vale la pena. Sino que estoy convencida que es así. En el año 2017 es cuando el proceso de la constituyente me tocó. Me tocó ser perseguida por este régimen. Me llenaron la casa sin una orden judicial, como ellos saben hacer. En el momento quizá necesitaban otro feo. Y en ese mismo momento habían dos compañeros detenidos. Uno era Ítalo Cuervo, secretario juvenil en ese entonces de Primera Justicia en Maracaibo. Y Juliana Cassioli, dirigente juvenil. Dimos unas declaraciones en el SEBIN exigiendo saber de ellos. Porque habían testigos que se lo habían llevado la gente del SEBIN. Pero no daban fe de ellos. O sea, no sabíamos ni siquiera dónde estaban ni cómo estaban ni nada. Entonces en ese momento estábamos exigiendo saber de ellos. Yo recuerdo que nos acompañó el movimiento estudiantil. Y en ese momento yo era estudiante también. Y muchos dirigentes juveniles del Estado. Y bueno, el gobernador legítimo del sur es Juan Pablo Guanipa. Y hoy vicepresidente de la Asamblea Nacional. Luego que pasó el tema de la constituyente. O ese proceso de la constituyente, por supuesto, ya todo calma. Resulta que era una orden política. Y bueno, yo empecé, o sea, salí de nuevo a hacer lo que más me gustaba. A pesar que no es fácil para nuestras madres, para nuestras familias, entender que ser político en este país es un riesgo total. Y yo creo que ese es el reto. O sea, el reto para nosotros los jóvenes políticos. El que nuestras familias comprendan a lo que nos dedicamos. A pesar que, sin duda yo siendo un apoyo incondicional por parte de mi familia. Pero al mismo momento entiendo de sus preocupaciones. Y el mismo miedo que ellos pueden sentir. El rol del político en Venezuela diario. Yo respondería en este caso como la gaita de las hormigas. Trabajo, constancia, disciplina y dedicación. Solo así lograré grandes cosas y eso lo tengo muy claro. El rol del político acompañado de la honestidad, el buen trabajo y el respeto dará siempre buenos resultados. Los jóvenes de este país tenemos una gran responsabilidad por delante. Lo que me inspira y lo que siempre me va a inspirar es la gente y su esperanza. Yo siempre lo digo. A veces no es fácil. Uno del político también es humano. También vive la realidad. Que nos ha tocado vivir a todos en el país. Y que el desaliento a veces llega. Y de verdad que cuando eso a mí me sucede busco hablar con alguien. Con nuestros dirigentes. El preguntarle por su vida, sus problemas, cómo se sienten. Eso para mí siempre es como un punto de partida. Me motiva a seguir. No porque me alegra lo que a ellos les esté pasando. Sino que no hay como escuchar a la gente. No hay como escuchar sus preocupaciones. O tristeza. Dar aliento a los demás. A mí me fortalece el alma. Me ayuda. Me da seguridad. Me ayuda a entender de que estoy en Venezuela y es por algo. Es por una razón. Y es que luchar por este país. Por ese país de oportunidades para todos. Para mí es mi mejor lugar. Y eso lo he entendido. De verdad. Yo soy de las personas que piensa que las cosas que hacemos hoy traerán los resultados mañana. Me enfoco día a día a formarme. A entender el papel que me ha tocado asumir. Me dedico a trabajar. Pero sobre todo a construir. Yo inicie la política desde un cargo parroquial. Pasando luego a un cargo municipal. Y mi trabajo y los méritos me llevaron a asumir la Secretaría Juvenil Regional de mi Estado, Zulia. Por parte de mi partido. Y es que tengo muchos sueños. Demasiados sueños, diría yo. Solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito profesional. Legislar. Legislar es uno de mis sueños. El orden en el país es fundamental. Pero yo diría que mi mayor sueño en la política es ser la primera mujer alcaldesa del municipio de San Francisco en mi Estado, Zulia. Pero todo a su tiempo. Trabajando y teniendo siempre los pies puestos sobre la tierra. Sin prisa, pero sin pausa en la labor como política. Entendiendo que la política es de tiempo y que el tiempo de Dios es perfecto. Todo a su momento. Me preocupa profundamente y de gran manera el destino de nuestros jóvenes. Porque es que no solo somos el presente de Venezuela, sino el futuro. Me preocupa que por la realidad que enfrentamos, muchos se han ido a nuestro país. Otros han perdido la vida por la inseguridad o por culpa de este régimen. Otros siguen en el país, pero han dejado sus estudios por trabajar, por asumir otras responsabilidades y llevar de comer a sus hogares. Me preocupa la frustración que puedan sentir a veces nuestros jóvenes. Mi mensaje es a no rendirse. A no detenerse. A los que se fueron, pedirles que aprendan mucho y que cuando esto cambie vuelvan a Venezuela a enseñarnos todo eso que aprendieron. A los que siguen aquí, a no perder la esperanza de que podemos vivir mejor. Yo sé que es duro, yo sé que es fuerte, pero nuestro espíritu debe ser inquebrantable. Nunca paremos de soñar. Emprendamos todo lo que podamos y que luchar por cada uno de nuestros sueños sea siempre nuestra filosofía de vida. Juntos vamos a reconstruir este país. No sé cuándo, pero que la fe siempre sea superior. Que con valentía enfrentemos la tristeza y con gallardía la desesperanza. Y con dignidad, asumiendo el papel histórico que nos ha tocado asumir. Tenemos una lucha por delante. Tenemos un porqué. Venezuela entera espera por nosotros. Somos el combustible de quienes han perdido la fe. Somos la verdad frente a la mentira. Somos la mayor riqueza que tiene Venezuela. Sigamos siempre pa'lante.